La juventud es una etapa muy importante en la vida de todas las mujeres. Es el momento en el que comienzas a adquirir autonomía, afianzas tu identidad, clarificas tus metas y empiezas a definir un proyecto de vida. Aunque en esta etapa tu cuerpo parece funcionar a la perfección, en términos de salud, la juventud es una etapa decisiva, porque lo que hagas con tu cuerpo hoy será determinante en el futuro próximo y lejano. Aliméntate saludablemente. Estás a tiempo de adquirir hábitos saludables que garanticen tu bienestar físico y emocional. Es momento de conocer los riesgos a tu salud para así evitarlos, prevenirlos y detectar oportunamente las enfermedades. Si bien una alimentación sana depende de cada persona, existen principios básicos a seguir. Come frutas, verduras, legumbres y cereales, al menos 5 porciones de frutas y hortalizas al día. Limita el consumo de azúcares. Reduce el consumo de grasa, sobre todo de los alimentos procesados, la comida rápida, los alimentos fritos y pastelillos. Limita el consumo de sal. Hidrata tu cuerpo constantemente. Acuda a tu unidad de salud para que midan tu peso y grasa corporal. En su caso, te recomienda la alimentación más adecuada para mantener o recuperar un peso que no implique riesgos a tu salud. Ten cuidado con las dietas milagrosas, que solo te ponen en riesgo. Actívate. Realizar una actividad física tiene muchos beneficios para las personas jóvenes, pues no solo te previene de enfermedades, sino también te permite relacionarte con otras personas, conocer tu cuerpo y desarrollar habilidades físicas que quizá no conocías. Existen diversas opciones para realizar actividad física. La Ciudad de México te ofrece diversas opciones para ejercitarte, activarte en los gimnasios al aire libre. Corre o camina en áreas verdes y parques. Pasea en bici. Intégrate a las actividades de los clubes deportivos sociales del Gobierno de la Ciudad de México. Cuídate de las adicciones. Las drogas tienen la capacidad de producir serios problemas de salud en nuestro cuerpo. Esto incluye a las sustancias permitidas legalmente, como el alcohol y el tabaco, y a las no permitidas. Recuerda que una sabia decisión hoy determinará el presente y futuro de tu salud y de tu vida. No permitas que otras personas decidan por ti, que te presionen o te obliguen a consumir drogas. Si necesitas orientación, puedes acercarte a los servicios del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. www.iapa.cdmx.gov.mx. Atiende oportunamente las enfermedades. Conoce tu cuerpo. Es una clave para detectar y atender oportunamente las enfermedades. Durante la juventud, debes estar atenta a los cambios que presenta tu cuerpo, así como a los síntomas relacionados con dolor, temperatura, cambios, protuberancias anormales o sensaciones desagradables. Es muy importante que desde esta etapa de tu vida acudas frecuentemente a los servicios de salud, para que el personal médico lleve un adecuado seguimiento a tu desarrollo. Debes saber que una detección y atención oportuna de cualquier enfermedad favorecerá tu recuperación, pues hará que los tratamientos sean más exitosos. Recuerda que la juventud es una etapa especial en la vida de todas las mujeres. ¡Disfrútala! Acude a tu unidad de salud más cercana, aclara tus dudas y comienza a cuidar tu salud desde ahora. No olvides que en la medida en la que pongas en práctica hábitos saludables y aprendas a identificar factores de riesgo, estarás más cerca de gozar una vida adulta plena y saludable. Tu salud es importante, es tu derecho y tu responsabilidad. Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, 51 12 28 56. Línea Mujeres, 56 58 11 11. Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Medicina a Distancia, 51 32 0909.